A ver, a ver, conejito, conejito, este está gordito, este está gordito, mira, está gordito, ay, qué gordito Este, con arroz Esta colza, la guardamos para venderla cuando se caiga, ya está Y le dame un poquito, pa, pa, para, y le dame suavecito, pa, pa, para Luego, mira la cabra, y la cabra, mira la cabra, va la cabra, pip, 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 pip Vale, Santi, tú que acababas ya con la otra colza o no? No, no, me queda todavía Ah, entonces es brillante, el que me ha irrumpido ¿No? ¿Quién es el que ha venido con el recogedor? ¿Casarro? Ante. Ante, digo, Ante, ¿no? Con la recogedora de la hierba. Hay dos. No entiende. Ante, a mí, se me ha cruzado uno con la mierda esa para recoger la hierba. Con la cargadora. Sí. Yo tengo una. Ya, ese puedes hacer tú, coño, lo que has dicho. Sí. Ya, yo, yo. Estás viendo fantasma. No estaba entendiendo que era… Ya, supongo, supongo. ¡Paren, paren! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Eso, para el primero, para el Eno. Y el resto, para el ensilae. ¿Vale? ¿Cómo, cómo? El primero, para ir a los caballos, para el Eno, para el Nificador. No, ese es el segundo. El primero lo he metido allí a… ¿Este es el segundo? Allí, en el silaje. Ah, vale. Pues uno aquí y el resto para allá. Pues el resto para allá. O sea, este aquí y el resto para allá. Van a salir unos pocos, eh. Vale, vale. Vale. Casi con cada línea lleno… Pues uno aquí y el resto para allá. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Right. Vale. Así me gusta. Eh… Hay muchas más. ¿Cuál hago yo la otra de ellos o qué? Vale, un randito, eh. Vale, pues entonces voy a pasar de ti. ¿Cómo vas, Santi? Si querés venir a descargarme. Venga, voy a cargarte y ya voy a la ayuda y brillante. Hombre, que era bromitas. Era bromuro. Queda ese pedacito ahí nomás. Hostia. ¿Qué? Le he dado a la ocupe sin querer. Me iba sin el remolque. A mí me pasa mucho que le doy a la E. Voy a poner… Quito la mano del teclado y cuando voy a ponerla la pongo… En la… E… S… E… D. Sí. Vale. Queda todavía bastante. No es tan poco modo de fieca, ¿no? Vale. Voy a ponerlo aquí porque todavía le cabe una carga más, hecha. Va al 72. Y voy ahí… Cuando esté al 80 me avisa, ¿vale? Ok. Bueno, porque me llevo el tractor. Que me llevo para ese. ¿Dónde voy? Esto no es para allá. Un tío desubicado ahora mismo. ¿Dónde estaba el campo? Hostia. Te jode. Me he metido igual que haces tú. Hijo de puta. Te jode. Y aquí igual, mira. Mala. Hoy le doy al espacio. Como si esto tuviese… Perno de mano. Pues fuera de rapa. Como si tuviera freno de mano, gente. Vamos, yo voy a dormir a mí. El juego que llevo últimamente que tenga espacio para frenar. Madre mía. El juego de antes, como mucho. Yo me tuve lo que yo de rap pongo en el juego de antes. Bueno, en el último DLC… Se conduce bastante. Sí, pero ya sé que no juego a ese mapa por lo menos dos meses. Bueno, cuando salió… Pues eso, jugamos un mes y luego no he vuelto a jugar a ese mapa. De hecho, ya ni me pasa por el disco. Antes me pasaba bastante menudo. ¿Qué mod tiene puesto en la partida? Pues en esta partida, aparte de los mods que trae el mapa como tal, tenemos puestos. Así, relevantes. Los clásicos de… Pa' pintar, pa' el… El Easy Develom, etcétera, etcétera. Que son los típicos que utilizo siempre. Que están en el vídeo de YouTube de los mismos favoritos. Y… Tenemos… ¿Qué tenemos si…? ¿Donde nos miraremos gestión de partida? Sí. No recuerdo. Pues la verdad es que no lo recuerdo. La Kramer, sí. Aquí. La esponja. La esponja pa' limpiar. ¿Dónde se veían aquí los mods? Aquí era, ¿no? En la P. Sí, vete en la P. La P, la P. En el cuadro de abajo. Eh… Unas cintas… Para pacas pequeñas. Esto que también es del S-Farming mod, pero no viene como tal. La Kramer. Eh… Estos dos. Para abonar y para fumigar para el precision. Lo de las pacas pequeñas, que no lo hemos utilizado aún todavía. El arado. Y lo demás todo es del mapa. La otra granja que construimos allá, en el otro lugar. Ah, eso no sale aquí, sí. Sí, pero eso es lo de… ¿La abonadora? Sí, sí. Eso no repercute en la partida. ¿La abonadora y la fumigadora? Sí. ¿Por qué era? Porque son más chiquititas. Ah, vale. No son las kilométricas. No, no. Y… Y la fumigadora, además, vale para el precision. Tiene… Spot Sprayer. Importante. El otro día me acordaba de… De ustedes. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Apareció en un stream el primo chico. Sí. Pindiendo que… Nuestro primo chico… Nuestro primo chico. Nuestro primo chico. Nuestro primo chico, sí, sí. Madre mía. Pidiendo las carpetas de mod, como cuando entró acá la primera vez. Personaje. Personaje supremo. A mí no se da cuenta de lo personaje que es. Sí, sí, sí. Qué persona. Hola, ¿qué partida es? ¿Puedo entrar? ¿Me pasan la carpeta de mod? Se iba. Jajaja. Qué es criminal. Con la lesión que no se iba. Me parecía mal. ¿Alguna vez os habéis pensado cómo hubierais sido vosotros de pequeño ahora? O sea, con… No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entiendo. Como si hubiésemos vivido en esta época. Con dos niños. Exacto. Pues no, la verdad es que nunca lo he pensado. No sabría extrapolarlo. Es muy complicado extrapolarlo realmente. Aunque tú pienses que sería de una forma… Ya. Dependería de muchísimas cosas. Porque no lo iba a haberte criado de una manera que haberte criado con otras tecnologías, por ejemplo. Ah, anula, anula, tío. Claro. Yo puedo pensar en plan… Ah, sí, pues yo tenía esta relación con los videojuegos en esa época. Pero claro, no tendrías la misma. Tendría una muy diferente. En la que con tu ordenador puedes tener prácticamente cualquier juego al instante. Y tal, ¿sabes? O sea, es muy diferente. En la que hay miles de juegos gratis, en la que yo qué sé. Muy, muy, muy diferente. Entonces seguramente sería muy diferente. Pero la verdad es que es interesante, ¿eh? Es interesante la pregunta esa. Y no, nunca me había parado pensando. Pues supongo que sería igual de preguntón que ahora, ¿eh? Yo siempre he sido muy preguntón. La verdad es que ser preguntón me parece una virtud, no un… Si preguntas gilipollete, pues la verdad es que… Pero preguntar… Yo creo que… La única forma de ser inteligente es preguntar, ¿no? A mí no me estaría yendo muy bien porque antes pirateaba bastante. Bueno, yo también pirateaba bastante, pero tampoco tendríamos juegos gratis, cabrón. Yo pirateaba no bastante. Yo pirateaba el 100%. O sea, no bastante. O sea, yo no he comprado un juego original en mi vida de PlayStation, por ejemplo. Creo que por ese lado no hemos vuelto bastante más… Claro. Yo precisamente por todo eso que he pirateado a día de hoy… Realmente eso no es ni ilegal, ¿eh? O sea, porque ver una serie o una película, descargártela de internet y verlo, no es ilegal, ¿eh? O sea, lo ilegal es lucrarse con ello. Por lo tanto, subirlo y poner anuncio y cosas. Eso sería lo ilegal. Pero descargártelo y verlo, al menos aquí en España, no es ilegal, ¿eh? Pero me parece inmoral. Entonces, por eso intento que prácticamente nunca llegue a ese punto. Y por eso hay series que me encantan, como por ejemplo The Mandalorian, que no he visto esta temporada, esperando a poder pillarme Disney Plus, aunque sea un mes, para darme un atracón de todo lo que hay acumulado. Y creo que eso es en parte por todo lo que he pirateado de niño, que quiero compensarlo ahora que puedo permitírmelo o no. Y si no puedo permitírmelo, pues me aguanto un poco y ya está, porque hay 200.000 cosas más que tengo pendiente. Que luego hay otra que no dudo en piratearla. ¿Por qué? Porque no hay otra manera o porque es imposible que tal y cual. Sí, sí, sí. Buenas. Me preguntaba qué configuración gráfica usa en el Hopperman. Buenas, el... Ah, el Oso Yogi. El Oso Yogi, ¿qué tal? Yo en string utilizo... Creo que media o alta. Eso no puedo verlo aquí. Tengo que salir, ¿verdad? Sí. Hay que salir para... No recuerdo si era media o alta. No, no, con él. ¿Puedo...? ¿Con qué? Pero fuera de string la tengo más. Lo que pasa es que es verdad que Hopperman demanda muchísimo. Pero para hacerlo en string porque yo tengo el string, el Discord... O sea, tengo... Estoy en llamado de Discord. Estoy emitiendo en directo y además estoy grabando. O sea, consume infinitos más recursos. Creo que lo tengo en medio, creo. Mira, lo voy haciendo el camino bien este ahí. Venga. Bajo. ¿Qué? O sea, yo estoy haciendo el camino literalmente como lo hacía antes. Porque es el mismo camino. O sea, han cortado un trozo. Pero literalmente es lo mismo, ¿eh? O sea, la hondonada es la misma, ¿eh? ¿Conocer puente poco o eres por el puente, lógicamente? Bueno, entró todo. Me metí por aquí, pero por aquí no eres. Dime. Entró todo eso. Perfecto. Ahora voy a recogerlo. Me alegro de que tentara todo. ¡Oh! Me choco. Para jugar al farming con los retrovisores activados. Hace falta una centra nuclear, ¿verdad? El primero que lo probé iba para... No, pues yo antes de... Bueno, hasta hace relativamente poco. Eh... Iba con los retrovisores siempre puestos, ¿no? Lo que pasa es que hubo un actual... Bueno, relativamente poco. Mentira. Al menos eso me sé. Eh... Pero hubo una actualización que... A partir de esa actualización, yo no sé qué coño cambiaron. Empezaba a actualizar el farming simulator. Una de recursos. Yo recuerdo que yo hacía streaming. Y grababa todo en ultra. Y iba perfecto. Perfecto. Y después de esa actualización, jamás volvió a ir así el... El Hopperman. El Hopperman. Es horrible. Es curioso. Bueno, tiene que ser el tema del motor gráfico, ¿no? Porque no da la sensación de que sea un juego que demande mucho. No debería demandar tanto. No, al final son... No sé. He hablado un poco de la ignorancia, pero son texturas sin más. No hay... ¿No? No. Ni se ve tanto en la lejanía como... Yo qué sé. Como el Guayas de Hunter, que puede ver un kilómetro y pico de árboles llenos de... ¿Sabes? Pero... Montañas y animales, incluso metidos. Pero... No debería. No. Yo opino que no debería. Igual que lo del círculo ese, que es horroroso. Ese círculo encima, en el 19, se podía modificar. Pero el archivo ese, lo han modificado de manera que tú no puedes cambiar eso ya en el 22. Que es lo primero que yo busqué cuando me instalé el 22, vaya. Uy, no sé por qué coño me he traído yo esto para acá, tú. Porque quería recoger esto. Voy a haberlo dejado allí. Onde ha dejado... Ah, está allí, está allí, está allí. No he dicho nada. Muy bien. Vamos a descargar aquí la colza, la colcita, la colcita, la colcita. Descárgala aquí hasta que esté carita. Un año cuidando la planta, 20.000 litros de colza. Esto, esto es una ruina. El campo es una ruina, gente. El campo es una ruina, gente. Me hace gracia porque siempre, siempre esa es la frase que tienen siempre los del campo. Coño, pues dedícate a otra cosa, que cojones. Si el campo es una ruina no es nuevo, eso es de otra vida. Tendré que pedir subvenciones a la PAC. Escúchame, Juan está hoy con el tema de la... De esto, ¿no? La monopatopeya. No, perdón. La... Pues, tío, espeso hoy. Yo iba a decir algo parecido, pero me ahorro el comentario. ¿Cómo son las palabras con iniciales? No me acuerdo. Son... Siglas. Las siglas, las siglas, las siglas. Las siglas, las siglas. Las siglas. El Olímpico a visión, sin preocupes. El Olímpico. El Olímpico, tú, que era una Cleopatra negra. Venga ya, hombre, ya. Se han te dicho, yo la tiro. Yo la tiro. Si Cleopatra ahora es negra, ¿por qué no va a ser el Olímpico, cojones? Si entra, entra. Sí, sí, viste, pero no sé lo que es la PAC. A mí, a mí, a la PAC, si pone un DO, lo puedo entender. Si pone un DO delante del PAC, lo entiendo. Si no, no entiendo yo. El Chupac. El Tupac. El Chupac no, cabrón. El Tupac es el rapero, hijoputa. No es el rapero, hijoputa, sino el rapero, coma, espacio, hijoputa. Política Agraria Común. Tupac... Que siempre estaba con Dr. Dre. Ya sabéis que tenía un grupo junto que se llamaban Tupac Dre. Pues así. Historia. ¡Ey! El Chupac, cojones. El Tupac Dre también se puede meter... Los dineros que da la Unión Europea todos los cultivos. Ah, viste. Yo es que de campo... Yo no sé. Yo el campo, el farming y cuando voy a cazar a mi abuela. Si te enseño mis manos, comprende que yo no estoy nunca en el campo trabajando. Bueno, si estás trabajando alguna vez, pero en plan, de manera muy esporádica. Tengo manos de informático, podría decir. O como dice mi padre, manos de niña. Como si las niñas no pudiesen trabajar en el campo. Los callos de los fierros. Yo los callo con chorizo y eso. Si no... No me lo ve. Me da miedo ahora cuando me mudé. Nada... 30 metros. Hay un... Un campo. Cuando se pongan a abonar... Miedo me da. ¿Qué tal yo vivía? ¿Las afuera? No, bueno, pero es un pueblito chiquitito que hay. Ah, en un pueblo. ¿Tú ahora mismo vivías en pueblo o en ciudad? Pueblo. Ah, vale. Me sabía que tú vivías en Barcelona capital. No, no, no. Yo vivo a unos 40 kilómetros. Hostia puta. Hice unos 40 kilómetros como si fuera cerca, ¿no? Vale, a ver qué queda por aquí. Y el día de viento que eche nervisida. Ah, no. Ahí te quiero ver. No queda nada aquí de esto, tú. No, esta, esta. El cabrón, avisa. Oh puta. Unos 500 euros al año por hectárea. Ah, lo quedaban de eso. Vale, vale. Al día de hoy, el campo, si no fuera por las subvenciones, sería 100% inviable, ¿eh? Por lo cual, yo no le veo mucho sentido eso. O sea, ¿no tiene más sentido que, por ejemplo, el estado fuese el dueño de los campos y pagase sueldo y diese trabajo a la gente que está en paro? Que esté cualificada, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Me sacó del juego. Ah, coño. Claro, es que me ha salido de repente. Se une, se une. Se ha abandonado y me pareció como que se ha caído todo el mundo. Digo, hostia, me he caído yo y he tirado a todos. Suelo entrar a los cosinos, lo único que no tiene subvención. Guárdalo tú ahí en el otro lado. Porque estoy aquí y dejo este... ¿Lo guardo yo? ¿Dónde? ¿En el anexo? En el pajar había uno y el otro estaba... Y tú estás en el pajar, ¿no? Ah, no, no. No, yo estoy aquí en el... Vale, vale, vale. Vale. Voy a lavarlo primero. Pues si te das prisa te llega el euro. No, no, yo voy a lavarlo en el cubo. Tienes más pobre, no tengo ni el euro. Ah, tú has... No tengo ni el euro, otra cosa mala. Yo aquí ahora frega con agua de pozo. Habrá cambiado el agua por lo menos, ¿no? Eh, no sé de qué estás hablando usted, caballero. Del cubo, digo. No sé de qué estás hablando. Voy a limpiar yo barro. Voy a limpiar el agua para limpiar barro. Es que llámame. No te enteras que está la cosa mala. Y dice agua a los gozoros y a los gorrinos. De que tú que... Eh, por favor. Un Santiago salvaje apareció. Me encanta el ruido de escurrir la esponja al final. Santi, te elijo a ti, ¿no? ¿Santi sería de qué? ¿De tipo uruguayo? Tipo LATAN. LATAN. Ah, que el que comentó de los espejos. Dime. Sí. El que comentó de los espejos también pasa en el euro y... De que hay que bajarle la calidad porque también se nota bastante en el euro track. Que al final los espejos es como poner un mundo nuevo, por así decirlo. Porque no es tan solo reflejarlo. Tiene que crear una física nueva. Invertido. Claro, la tecnología no funciona en plan de que refleja una cosa. Pero en verdad, en el euro, obviamente, no la pasa aquí, tal. Porque... Pero aquí... Claro. Yo estoy siempre fuera, casi. Yo lo tengo olvidado. Claro, yo juego mucho dentro. Yo tengo un mod de una cárcel que igual te gusta, ¿eh? Un remolque. Le puedes echar jabón. Y cambias la presión de la máquina. Por supuesto, gasta gaso y agua. Pues ponlo por el... No sé si está en el Discord. Te lo pongo por aquí el Discord. Si lo puedes ver en el canal de farming del Discord, te lo agradecería. Echame un vistazo. Si es realista, no gusta. ¿Cómo, cómo? Eso, si es realista, no gusta. Mientras que si es realista, no gusta. Digo, hombre. No, digo, esta mierda es realista. Sí, sí, sí. Pues si tenemos un cubito, fíjate. Con eso te lo digo todo, ¿no? Claro. Un cubito. Hay que ser gilipollas para tener un cubito. Pues lo tenemos, lo tenemos. Ahora he puesto... Voy a poner un... ¿Cuántos días aguanto con el manual attach? Uy, yo que va. Yo no... Ah, pues me está gustando. Ahora que le he pillado el truquillo. No sé si está bien. De vez en cuando está bien. Pero el tenerlo permanente... Ya, por eso digo cuántos días... O sea, para tener una partida privada, sí. Pero cuando tiene que tenerlo por cone, como en el server, era aquello... Uff, pasando. Ya, no. Y lo bueno es que se puede deshabilitar con... Desde el menú. No hay que salir. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, pero el server tiene que tener los de estos de administrador. Bueno, ahí está, no sé, en multiplayer... Sí, sí, no, no. Tiene que tener los poderes del servidor. No, pues ahí iba bien, eh. Cuando yo lo jugaba en el ESO iba bien. Vamos a... A ver, ¿cuál es? Las nueve, no. Vamos a... A pasarle lo que tengamos que pasar a los campos. Y lo dejamos, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Compramos el video guarda y probamos el rodillo. Yo creo que el rodillo te completaba el abono, ¿no? Para el precision, digo. Configuración estándar. Sembradero, no. Sembradero, no. No, no. No, no, no. Vale, y en el otro, ¿qué hay que hacer? En el otro... Eh... Presionamos aquí... Como estándar. En... Este... Hay que hacer eso. En el 3 está cosechado y aquí cosechada. Y luego aquí... Ararse... No necesita ninguno. Rodillo tampoco. El 3 tiene hierba pero cuando lo asiemblemos debería quitarse. Y ya está, ¿no? Ah, eh... El 3, claro. ¿Qué vamos a hacer con ese? ¿Lo vamos a preparar? Ah, eso, habrá que sembrar. La cebada se puede sembrar, no, sembrar el mes que viene. Pues... A ver, a pensar. Te vamos a sembrar esta vez. Aparte de la cebada, quiero decir. ¿Sembramos...? No, hay muchas opciones el mes que viene, ¿no? No, pero no tiene por qué ser el mes que viene, quiero decir. Ah, vale. Puede ser abate de soja, puede ser, no sé. Puede ser avena, puede ser... Maíz y eso no, porque tendríamos que cambiar la máquina. Gracias, Juan. Podemos sembrar colza de nuevo y sembrar la... Mañana, o sea, pasamos el día y sembramos la mañana. Hacemos un poco de todo. ¿Hacemos eso? Venga, va a pasar el viento. Vale, pues... Venga, voy a coger yo el rodillo, por ejemplo. Otro que siembre. La cebada, donde estaba. Dime. Tabula, tabula aquí. Ya te dejo el cebada aquí en la tienda. ¿Cómo? ¿Te aburla dónde? ¿A dónde, loco? Ah, esto. ¿Y con esto qué querías hacer, con esto? ¿El rodillo con esto? Yo antes de eso, ¿no? ¿Pilla bien hecho con el rodillo? Sí. Hay que sembrar, entonces, uno de cebada y el otro de colza. Los mismos que estaban, por ejemplo. Oh, mira, mejor, mejor. Sembramos cebada el próximo día, ¿vale? Sembramos colza, donde mismo estaba hoy. Y el otro que le vaya asistiendo con los big bag y tal, con la Kramer. ¿Vale? Ok. Bueno, no hacéis lo mismo del tirón. Todo igual. Porque además... Además que tenemos una sembradora, lógicamente. Me voy yo a sembrar a Santi. He estado ahí, siempre, todo dando vueltas. Vale. 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 Lo del coneo sigue bugueado. O no sé por qué. Porque las gallinas funcionaban bien. Si le metes otra, a lo mejor sale uno completo. No, no te deja meter otro, ¿no? Está el coneo entero. Solo cabe uno. Está lleno. Sí, sí. La gallina era igual. Tienes que hacer uno, recogerla, meter otro. Porque supone que eres como tú con el cuchillo, ¿sabes? Bueno, pues hacía muchísimo tiempo que no utilizaba yo un rodillo de estos, ¿no? Desde que cambiaron cómo funcionaba. Que básicamente lo dejaron bastante para hacerlo. O puede ser desde la colonela, fíjate. Desde las primeras partidas de la colonela. Sí. Que ahí ya funcionaba mal. Lo que pasa es que no le hemos dado cuenta todavía. Y ayer nos dimos cuenta, en plan, hostia, ¿esto por qué coño si esto supone que debería estar y no estar? Y si no le hemos pasado el rodillo y está como si le hubiese pasado el rodillo. Y entonces, ¿para qué coño le pasó el rodillo? Etcétera, etcétera. Vale, ¿por qué si voy a entrar por el otro lado? Porque con esto no voy a entrar por ahí porque va a pegar un bin bajo. ¿Cómo está el material esto? ¿No tiene nada? No, está vacía. Voy a llenarlo del todo. Hostia, loco. Claro, si es gilipollas. Hemos pasado el día. Y ahora la hierba ha crecido. No pasa nada, Entel. Que algo quiere, algo le cuesta. Y hay que sacrificar un poquito de hierba. En por producción se arregla. No, en por producción no pasa nada. Porque ya se ha visto cómo pasa el día, no pasa nada. Es mejor que tarde un día más en crecer la hierba y que tenga todo el abono como corresponde que el otro. A ver. Ahí. Pero si está en dos, sí. Pero no se ve diferencia. Dos de tres, uno de tres. Estoy lleno. ¿Y por qué no se ve diferencia, cabeza? ¿Pero lo has puesto? ¿Cómo, cómo? Ah. Eso es pasando el rodillo. Pasando el rodillo se supone que tiene que poner el... Al menos es lo que recuerdo yo. Que lo cambiaron. Tiene que poner el nitrógeno bien. Como si estuviera abonado. Claro. Si no, pues lógicamente, descambio el rodillo ahora mismo y me traigo la otra de abonar. ¿Por qué? No, pues... No. 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 vale, pues no sé entonces qué cojones pasa con el nitrógeno entonces lo que voy a hacer es lógicamente es descambiar esto no voy a cargar porque está gente trabajando pero voy a descambiar esto y me voy a caer en sus muertos eso también pues esto antes era así a lo mejor no es así por el tema de de la modificación que le tiene hecho él puede ser no lo sé bueno, vamos con entonces la abonadora y vamos a abonar y ya está, qué remedio así Santi está entretenido trayendo con la cramer cosas por le va a otro esto se me ha coñado por aquí en el video siempre YouTube, ahí está mi like siempre ole de un comentario también aunque sea un emoticono se agradece muchísimo no sabe usted de cuánto ayuda en los comentarios aunque sea simplemente un emoticono así que si lo veis siempre acordaros de eso aunque sea un emoticono de un tractor lo que queráis o lo que estáis viendo pone un tractor está viendo yo qué sé está viendo stand in deep y pone un tractor pues se ve rarito pero es mejor que nada es mejor que nada o sea pone un mohón también entra la de jugar iría antes de decir que te deje el big bag este por las dudas sí, déjalo ahí pero no creo que me va a dar hostia verdad antes de aquí farmer le digo quería ver yo el emoticono del año que lo tiene farmer nada más pero claro no puedo porque es farmer fundador entonces tiene el del 1 gigante pero ustedes están ahí cerca también ya del año sí, el mes que viene creo entonces ya lo estrenaréis me echas a bono por su pollo al deudos ¿eh? ¿te ha dicho tú? me echas a bono sí sí continúa prosigue no era eso la broma solo pero ¿dónde está la broma? ¿me echas a bono? el deudos espacios bono dos ah, el deudos vale es que eso lo ha dicho Santi eso es lo que no me ha enterado es que me ha enterado una palabra en catalán ah, vale al deudos al deudos digo, es una palabra en catalán no, porque Santi lo ha entendido ¿qué está hablando? ¿catalán? sí, pero yo he entendido que yo había escuchado como algo en catalán por eso te he preguntado que qué digo, ¿qué? ¿qué es lo que ha dicho? ¿puedo repetirlo? ¿qué está hablando en catalán? qué gran meme es ¿será que necesitaremos más buildback de abono, no? no lo sé yo no creo que gache ni siquiera lo que llevo bueno, yo ojalá gastar lo que tengo sí, pero con otro tiro mierda, me he equivocado hostia, duro no hemos traído para la panadería harina ni nada pare estamos descuidando a los clientes van a dejar de contratarnos los panes que están ahí están duros están rancios ya eso lo podemos hacer para el fermoreo para otra cosa no para el pan rellado eso para el picato está enrachado condimentado condimentado con mojo ¿cómo que es? si me está cerrando ¡eh, eh, eh! ¡hijo de puta! menos mal que estoy como los policías americanos grabándolo todo me cago en la puta ¡eh, eh! me está cerrando hijo de puta a ver, te vas a doer nunca contra la pared me cago en los muertos de los uruguayos ya uruguayos esto ¿qué te lo más oído? o sea que toda esta hierba ya no crece que sí ¿cómo no va a crecer? chiquillo quiero abonarla ¿cómo no va a crecer la hierba? otro me que no puedo otro me que no puedo y la que está pisada pues esa crece menos cuando la cortemos al 4 pues esa estará del 3 y ya está mira, esto sí funciona me cae con los muertos al mes que viene cuando me vayan a mandar otra placa le voy a decir que no manden la placa que arreglen mejor lo del rodillo y escúchame no quiero otra placa más el rodillo menos pero la placa de este no la quiero que raro, ¿no? que ya se han mandado por duplicado pero a un montón de gente por lo dicho o sea, me han cambiado el que lo envía a eso han cambiado al tío y no tendrán ni apuntado si lo han enviado aquí a los de España o lo que sea lo que no tiene sentido es que me sigan mandando a mí cuando yo vamos podría entrar a verlo pero yo creo que no habré vendido yo por mi código no sé ni dos juegos a lo menos un DLC y dos juegos a lo menos ¿porque eso es solo por el código o es por jugar? eso no, no por jugar no en principio pone partners los partners son los que tienen código de creador ¿si, si? si, que se te sabe quién streamea quién no ¿que sabe o que no sabe? que no sabe nada vas a ver si supiesen quién streame iban a mandarme a mí algo que hago en computo global un streaming de farming cada dos semanas pero ahora pero el año pasado No, 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 en cómputo global, digo O sea, porque ahora a lo mejor Estoy haciendo dos o tres a la semana Pero luego me llevo meses sin subir nada ¿Entiendes? El año pasado sí, pero el año pasado Es literalmente el año pasado No sé Estaba muy chulo lo de la Lo de la placa, pero pichad Mandar unas queis o algo No para sortear entre la gente, yo que sé Que le cuesta literalmente cero Y no te pido queis para mí Para que lo sortee, cojón Para mí podrían mirar también las redes Por ejemplo, yo que sé Youtube, todo lo Si hicieran mis trabajos, harían esas cosas Claro, pero te digo yo que no Son un poco raros Son muy raros Los tutoriales Tú dices que porque estás mirando lo mío No, que no estaría mal Que tuvieran una sección Ah, claro, claro Que la gente no tenga que pedir Ayuda o pedir Che, mira que yo hago stream Me gustaría, no sé, que me tengan en cuenta Para poder regalarle algo a la audiencia Pero entonces harían bien su trabajo Entonces harían bien su trabajo Bueno, que no voy a ir a mandar un mensaje Para ir departamento de marketing Es donde tiene que estar Claro Al quite Ahora Mira, ha gastado un 20% ¿Qué le ha pasado en eso? Que le falta hierba Que le pasa al rodillo Porque yo pensaba que Bueno, pensaba no Que en principio era así Que el rodillo cuando lo modificaron por último Lo que hicieron es que no se reiniciaba la hierba O sea, no se reiniciaba Si se reiniciaba Lo que pasa es que ahora no hace falta hacerlo Para que se reinicie Y te ponía el nitrógeno Como tenía que estar Cuando tenías el precision Pero está claro que no Que no es así Porque le hemos pasado a rodillo Que se ha reiniciado Pero no Dime, dime Que quedó así Porque ya estaba crecida En dos veces En segundo mes Eso, eso Pero porque lo has reiniciado Quiero decir Pero para nada Porque no ha cambiado el nitrógeno Y la cal Ahora no se la puede sellar O sea, queda igual ¿No ves que tenemos pescado aquí en el horno? Eso te iba a preguntar hoy Está atalado Ay, la miel Apaga, apaga Venga, vamos a entrar la miel A ver Eh... Hostia A el brillante le queda la miel todavía Eh... La miel está por aquí ¿Cómo me teleporto yo ahí? Por aquí... No se puede, hijo puta Aquí sí Vale, Fidy, es que hay uno Es que horroroso esto Mira, por lo menos salen Ah, no, pero no salen Salió un poquito eso No, no, no Bueno, puede ser Porque son 71 No lo sé, no lo sé Bueno Eh, no, está bien Salió este completo Y ese No, el completo estaba ya Sí, sí Vale Eh... Los espetos Que se ponen mal los espetos Son ya Espetek Son ya Espetek De Casa Tarradella Espetek 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 De Casa Tarradella Yo de Casa Tarradella Prefiero a la pizza Hola, joven Hazofel Diro de Maldium En ese tablo No puedes colocar Así Lo colocaré Donde se hagan De los huevos Pasó mi caballo Este juego ¿Es de PC o de Play? ¿Es de PC? ¿De Play? ¿De Xbox? Y de Switch No hay tuquiera Y de Switch De Switch no hay No le engaño De Switch hay otro Pero este mod Concretamente El Mac de PC Tengo que poner Instalar un Linux Así se va instalando Hostia El Mac de PC Son los PC correctos Ya está cagando Vale Vamos a ¿Cómo era esto? Ah, aquí Guillermo Me ha quitado los pescados Esos eran míos No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Pues el Tivis Viste el mismo El otro día Ay, los porritos No puede hacer Tivis ¿Puedo ya? ¿Por qué no sería Nada el mío, tío? Ahora Paso el canutito Pero ya Me fumo cuatro porros Buen detalle La virutita Por el suelo Hostia Me fumo cuatro porros Y lo tiro al suelo Joder Cajas volando Simulator Vamos a llamar El juego hecho Flybox Si no me sirve pescado aquí Madre mía Un montón de pescadería Oye, ¿por qué hay algunos Que están sin AC? Pues al menos parece Si voy a tener que comprar más El hibrillo no sacamos tanto La otra vez No, ahí ya está ¿Ya está? Sí, sí, sí Pero si quedaban dos filas Enteras cuando yo salí de ahí Pero se ve que están Sin terminar Eso parece, ¿no? Pero me pone a iniciar llenado Me pone a iniciar llenado Me sacó ocho kilos Acá en este lucho Ah, sí Y pone once ¿Y por qué no se ha acabado entero? Qué paranoia Bueno, pues guardamos Aquí no pasa nada A ver la fábrica que hice La fábrica Sí, sí No, cabeza Esto no es una de eso No es una fábrica Me estoy acordando ahora Y viene aquí Y te pone ahumador Te pone Mi producción es activo Construido de edificio Pez Trece litros Viruta once No la termina No sé por qué Para generar algo Puede ser Puede ser Puede ser Ya para la próxima Cuando entregamos más No pasa nada Cierra la cara De eso Se lo como a los gatos Van a estar mucho más No, tengo que salir un ratito No, no Puede ir tía si quiere El tiempo que termine hibríante Uy, que tengo un rato Hostia, guardala acá Guardala acá Eso ¿Te quedo un rato? ¿Dónde todavía? Hola amigo ¿Qué tal? ¿La botella esa Cuando coño piense quitarla? Que no son mía Te ha pasado nada No, cosa a Santi Por el disco Mi amor Hostia Claro, tío Estoy maniabrando Como si llevase un remolque ¿Sabes? Voy en el coche solo Ahora es que me he fumado Cuatro porro Hostia No, no quería hacer eso Me cago en No pensaba que se pudiese Coger así Hijo puta Yo quería descargarla Cago en Nos veremos Igualmente Por aquí vamos a dejarlo hoy Hemos hecho un poco de todo Hemos recogido el pescado Que ya olía Que flipa Solo digo eso El coneo Se ha quedado bugueado No sabemos lo que ha pasado El complot mundial Contra la matanza de coneo Se ha vuelto Ya a un nivel estratosférico Hasta el mod Está ya haciendo cosas raras Solo digo eso ¿Qué tal la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa? Primos ¿Cómo me ha pasado? Gus, caballero ¿Qué tal? Espectacular Como siempre Muy entretenido Muy entretenido Muy bien Día productivo Bueno gente Pues nada Lo dicho Como siempre Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para más vídeos Si no lo estáis Nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Chao Tres 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 Gracias por ver el video.